La vía son cositas que avisan sin llegar, que llegan sin avisos Y no puedes controlar, y enfrentar tu realidad, deformando tu cara Y en un vaso de cristal, donde guardas tu braza Donde cocinas y alimentas, con tu mirada Y en un vaso de cristal, lo que quemabas No te importa donde estás Cuanto más lejos he estado, más cerca tus raíces Cuanto más cerca, más lejos Y más solito te encuentras Ya encontrándote Deformando tu cara En un vaso de cristal, donde guardas tu braza Donde cocinas y alimentas, con tu mirada En un vaso de cristal, lo que quemabas Y no te importa donde estás Música Y en un vaso de cristal, donde guardas tu braza Donde cocinas y alimentas, con tu mirada Y en un vaso de cristal, lo que quemabas Y en un vaso de cristal, lo que quemabas ¡Todo agua!